Hola a todos y bienvenidos sean a un nuevo video. Saben, este video iba a ser una reflexión de 5 minutos, pero simplemente había tanto que tenía que decir, que realmente necesitaba poder explayarme mejor. Como sabrán, llevo jugando al chingado League of Legends desde el puta 2014, cuando el campeón más nuevo era Brown, y he estado presente en el lanzamiento de un gran porcentaje de los campeones que Riot ha sacado para mantener su juego fresco, pero hay uno en especial que representa totalmente la decadencia de Riot como empresa de videojuegos. Les presento a Seraphine, y ella es la culminación de todo lo malo que rodea a Riot en los últimos años. Y sin nada más que decir, comencemos con este video. Empecemos hablando de lo que desató algo de descontento en la comunidad, y es el hecho de que Seraphine no es más que una zona 2.0. Y seamos honestos, ambas tienen una curación en área, ambas tienen una habilidad que causa daño, ambas tienen un bufo de velocidad en área, y la ultimate de ambas que puede golpear a varios objetivos, a la vez, cosa que hace preguntarte, si tanto querían hacer una versión mejorada de zona, ¿por qué simplemente no reworkaron a pinches zona? Y es triste ver la justificación que Riot dio tratando de defender este cospipasteo, diciendo hey, es nuestro segundo campeón musical, tenemos como 20 campeones con espadas y no se quejan de eso. A ver, para empezar es su tercer campeón musical, tal parece que Bardo no existe para Riot. Y segundo, sí, efectivamente hay un putero de campeones con espada, pero tonos tienen distinta jugabilidad, muchos se quejan de que Johnny no es más que el Yasuo 2.0, pero dejando de lado su Q, es que es descaradamente igual en ambos, tienen mecánicas diferentes que los hace sentir diferentes, y a pesar de eso, todos los campeones con espada se juegan de forma diferente y cada uno es único, no son 20 versiones de Yasuo repetidas, y es por eso que el copipasteo de zona es especialmente doloroso, pero créanme, este es el menor de los problemas de Cera, hay otro que personalmente me duele más. Si hay algo que amo del universo de League of Legends, es que crearon todo su desmadre y el como cada campeón está diseñado visualmente, muchos me dirán que soy un pinche ñoño o alguna mamada, pero honestamente el lore es muy bueno, al menos en League of Legends, y con mi conocimiento del lore, o al menos de lo que sé de como es cada región, puedo disfrutar más el aspecto visual de los campeones. Por ejemplo, si no supiera nada de un campeón como Twitch, pero si supiera que clase de sitio es Zaun, con solo ver su Splash Art, puedo decir que Twitch es de Zaun, sabiendo que caracteriza a la región de Ionia, puedo decir con solo ver el Splash Art de Irelia, que ese campeón pertenece a Ionia. Solo hay un campeón con un diseño pedorro que parece no encajar en el universo de League. Ok, si, Udyr desentona totalmente, que bueno que le van a hacer un rework, pero yo me refería a Ani, de todos los campeones siento que Ani es el menos LOL de todos, o sea, tenemos un universo enorme lleno de bárbaros, dragones, un gato y demonios, y Ani es una niña de preescolar con una diadema de orejitas de gato, que supuestamente es noxiana. Pero a Ani le doy un pase libre, ya que fue diseñada hace ya más de 10 putos años, y era uno de los campeones originales, cuando lo importante no era la construcción de un universo, sino que el juego fuera jugable. Por eso campeones como ella, Ashe, Nasus y Gangplank eran clichés debido a que importaba más que el juego fuera jugable y divertido, que el desarrollo del universo donde se llevaba a cabo, y eventualmente esos campeones se dilucionaron junto a su universo. Pero Ani simplemente desentona totalmente, pero como dije fue diseñada hace más de 10 años, y se ha vuelto emblemática y sinónimo de League of Legends como Teemo o Ari. Pero Seraphine, si les dijera que esta imagen es su skin de KDA, nadie notaría la diferencia, supuestamente está vinculada a Sound y Piltover, pero nada en su diseño le da un aire de eso, es como si hubieran hecho el diseño, y como no sabrían donde chingados meterlo, pues a la verga la metemos en Piltover. Pero Dios mío, solo vean su arte conceptual, al menos esta Seraphine tiene pinta de que a lo mejor podría ser de Piltover, o sea cuando pienso en Piltover pienso en steampunk y el progreso sobre todas las cosas, no me imagino una cantante de pop, y hablando del tema de ser una cantante de pop. Seraphine fue anunciada meses antes de su lanzamiento, en el periodo de su anuncio hasta que por fin llegó a la grieta, salieron 3 campeones, pero la compañía incluyó un twitter artificial para que la vean como una persona saliendo de su trabajo de una cafetería para realizar su sueño de cantar con KDA. El problema fue el timing, o sea, un tweet de ella decía que estaba triste por dejar su trabajo en dicha cafetería ficticia, pero ese tweet salió en medio de una pandemia, donde gente perdió sus empleos, por eso se sintió insultante, pero fuera de eso generaron high por una colaboración de esta chica con KDA, pero aceptémosle. KDA es el gran triunfo de Riot, no es por desprestigiar otros proyectos como True Damage o el todopoderoso Pentakill, pero el éxito de KDA es innegable, y por tanto era cuestión de tiempo para que lo repitieran, y es por eso que esta serafin seguramente fue agregada a último minuto, porque esta es la serafin que nos habían promocionado, esta es la serafin que nos habían estado vendiendo, esta es la serafin que vimos en redes sociales, y esta es la serafin que cuesta dinero real, y hablando de eso, la skin de lanzamiento de este campeón, fue una skin definitiva, y esto no es sorpresa, porque desde que anunciaron a serafin, fue anunciada como un artista independiente que colaboraría con la gran agrupación de KDA, pero piensa en esto por un momento, Orn es un semidios del fuego, que es algo así como un efesto, su skin lo convierte en un dios del trueno, Zed es un peleador del bajo mundo, y su skin de lanzamiento lo convierte en un mecha gigante, serafin es una cantante de pop de Piltover, y su skin de lanzamiento la convierte en... otra cantante de pop, cual es el punto de todo esto, y bueno, creo que es momento de abordar otro punto por el cual, alguno será insignificante, pero para mi es algo crucial en el desarrollo de campeones de liga. Miren, como dije, yo adoro el lore dentro de League of Legends, y pienso que cada personaje tiene sus propios motivos y razones, y me gusta como nos lo pintan, las cosas no son blanco o negro, sino que, como en el mundo real, está todo en escala de grises, pero lo que me molesta del lore de serafin, bueno, es que nos la querían vender como una chica buena, positiva, que quería mejorar el mundo y ayudar al prójimo, pero ella potencia su amplificador y plataforma con almas de los familiares muertos de Scanner, eventualmente Riot cambió eso, diciendo que no estaban sus planes. Los Brackerns son el combustible de nuestra ciudad, y de nuestro futuro, solo puedo cantar su elegía. La verdad, esto estaba planeado desde el principio, pero al ver que en sus lanzamientos, se convirtió en el campeón más odiado de la comunidad, trataron de amortiguar el golpe, pero esa es la autocrisia del campeón de serafin, lo que fue molesto para mí. Por ejemplo, los demasianos, vayan a demasia y diganles que son unos asesinos que destruyen familias, y que no tienen vergüenza de ejecutar o encarcelar niños, mujeres o ancianos, y todos en demasia te dirán, sí, y... Porque pues le tienen miedo a la magia. Lo mismo con Sinch, díganle a cualquier main sin, que su campeón es un demente que ha causado genocidios, y mucha muerte y sufrimiento en el universo de Runeterra, y te responderán, ¿y eso qué? Pero serafin fue vendida con la idea de que es un alma pura y caretativa, que causa un genocidio para obtener su propósito. ¿Entienden mi punto? En fin, pasemos al último y no menos importante punto, de por qué para mí Serafin representa todo lo que está mal con Riot Games en la actualidad. Y eso es... Vaya, parece que no será la última vez que mencioné a China en alguno de mis videos. Pero es inevitable, China es el país más poblado del puto planeta. Para que se den una idea, en todo el continente americano hay cuatro servidores. Para todos los del continente de Latinoamérica Norte, Latinoamérica Sur, Norteamérica y Brasil. Cuatro servidores para todos los países que conforman el continente americano. En cambio, en China hay casi 30 putos servidores. Y recordemos que actualmente Riot es propiedad de una compañía china. Tiene sentido que busquen apelar al mercado chino. Y para que mi punto quede más claro, quiero que vean estas dos imágenes, que son los campeones más populares basándose únicamente en el puro diseño entre las regiones de Norteamérica y China. No se toma en cuenta jugabilidad, historia, no, 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 no. Nada más puro diseño. Y veamos los campeones más populares que tenemos en Norteamérica. Tenemos obviamente chicas bonitas que sirven de waifu, chicos lindos que sirven de juzbandos, pero también tenemos una paloma, un dragón cósmico, un hombre lobo, un anciano bad ass y la furzona de la muerte. Pero todos estos campeones tienen características únicas en su diseño que los hace especiales. O sea, carajo, Aurelio Insuel es de los campeones menos jugados, pero por su puro diseño a la gente le encantan. Ahora veamos cuáles son los campeones favoritos de la región de China. A ver, veamos. Tenemos una waifu, una waifu, una waifu, otra waifu, una waifu, una waifu, un ninja, un samurai, una waifu, otra waifu. ¿Entienden mi punto? El último campeón que legítimamente era un monstruo que nos dio Riot antes de la salida de Velvet fue Orn. Y esto fue en el puta 2017. Y no, Yumi y Lilia no cuentan como monstruos, porque una es una waifu centaura y la otra es solo una chingada gata. Es obvio que con estos campeones, que son los más queridos en el país más poblado del país, para el planeta, quieran apelar a ese público. Y por eso Velvet, a pesar de ser un monstruo, tiene una cara humana de mujer. Pero estamos hablando de sermigo. Con solo verla, ¿sabes que fue diseñada para ser una waifu? Más que... Más que nada. Es un personaje vacío que no encaja en el universo del hoyo. Pero que es visualmente bonita, solo para apelar al mercado chino. Así que creo que es mejor dar mis conclusiones de este desmayo. Riot Games inició como una compañía pequeña, que eventualmente fue creciendo y teniendo más recursos a su disposición, mejorando lo que dio un origen a toda la evolución de los campeones originales, evolucionando el departamento de arte y sobre todo evolucionando el lore dentro del juego. E-Words es un evento masivo dentro de los e-sports, que mueve una cantidad descomunal de dinero. Pero no importan mis quejas, contenido genérico y pedorro siempre venderá. Es por eso que tenemos una secuela de los Minions. La primera película de los Tic Tacs amarillo, es una de las películas animadas más taquilleras de la historia. Y todo porque un producto que vende es un éxito, sin importar su calidad. Pero después de toda la evolución que ha tenido Riot Games, y de todo lo que han amasado, cualquiera diría que pondrían más entusiasmo a la hora de dar contenido, y que hagan lo que se les venga en gana, porque han crecido muchísimo. ¿Y saben qué? Tal vez eso es lo que están haciendo. Tal vez lo que Riot ha querido hacer desde el principio, es crear contenido vacío y sin alma, con el único propósito de venderte algo. Porque saben que van a ser dinero, sin importar que tan plano y sin alma sea lo que saquen. Tal vez esto es lo que Riot tanto ha querido hacer desde el principio. Y si ese es el caso, bueno, supongo que el idiota soy yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!